Entonces, físicamente, William es un hombre que se cuida mucho. Siempre lo vemos con unas cosas muy formal, pero ahora sí estaban todos vestidos para la ocasión y se mantienen muy saludables en ese aspecto. Comenzaron a decir que era su alteza sexy, que el hombre era hot y todo lo demás. Y estaban las mujeres diciendo, ay, pero que ese hombre que se ve bien, que sé yo. Señora, es un hombre casado y tiene una mujer bien bonita a su lado. Controle esos ímpetus, señora. Contrólese. Sí.